XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en Punto de la Mañana y esto es Telereportaje Edición 20.995 No se descarta, tiempo y circunstancia respondió el presidente de la Junta de Coordinación Política José Antonio de la Vegas Mitia sobre su aspiración rumbo al 2018 Delegado del PRI en Quintana Roo será nombrado esta semana para hacerse cargo de las elecciones en aquella entidad, confirmó Manuel Andrade, rechazó distraerse de la actividad legislativa Morena impugnará ante los tribunales los resultados de la elección extraordinaria de centro porque no los acepta, confirmó su representación electoral en el IEPC De encontrar irregularidades en el cómputo de la elección de centro, el partido verde también impugnará la elección del domingo, se entendió su representación electoral Con todo, defenderán el voto que Gerardo Gaudiano ganó en las urnas, respondió su jurídico Oswald Lara ante la advertencia del PRI y Morena de impugnar los resultados A ponerse a trabajar y dar la vuelta al tema electoral, llamó la iniciativa privada a los partidos políticos ante la advertencia de Morena, Partido Verde y PRI de impugnar la elección Como histórico, consideró la excandidata a la alcaldía de centro, Rosalinda López, el abstencionismo en la elección del domingo Dejó entrever que pudo haber sido por los problemas de inseguridad, el desempleo y pérdida de valores en el estado La derrota es huérfana, aseveró Federico Madrazo ante las críticas que la diputada Georgina Trujillo hizo de que el partido verde solo logró 3.500 votos en la pasada elección Más unidos que nunca estarán el PRI y el verde en lo político y en el legislativo, remarcó Manuel Andrade al rechazar un rompimiento entre ambos partidos Baja del padrón electoral causaron 110.000 tabasqueños por tener credenciales con terminación 015, reportó la vocalía del Registro Federal de Electores al llamar a los ciudadanos a actualizar su mica en los módulos del INE Un comando armado atracó al sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Cunduacán, el botín ascendió a los 480.000 pesos Si la violencia familiar es el delito con mayor incidencia en Tabasco y los casos van en aumento, reportó la fiscalía Del 2015 a la fecha se han presentado 27 presuntos casos de feminicidios en centro y 30 en el resto del estado, reportó además la fiscalía La comparecencia del secretario de seguridad pública y del fiscal del estado en comisiones fue lo que aprobó ayer el congreso local Sin embargo aún no hay fecha para que Sergio Martínez y Fernando Valenzuela acudan al encuentro privado con los diputados, el día dependerá de la agenda de los funcionarios Hoy se dará a conocer la terna de aspirantes a integrar el ITAIP, será a través del consenso de las fracciones, ventiló la diputada Solange Soler Una nueva ley de vialidad y tránsito en el estado en la que se aumenta el costo de multas podría plantear la PEC este año, informó su director Martín Rizo 7-3 inviable, vio en estos momentos el PRD la propuesta del PAN de que el transporte público sea gratuito para algunos sectores de la población ante las condiciones económicas del estado 300 tabasqueños más perderán su trabajo tras finiquitarse 20 contratos entregremiados al colegio de ingenieros mecánicos y empresas petroleras, reveló su presidente José Manuel de la Torre Y varias hectáreas de terreno sobre la carretera Coatzacoalcos-Villermosa cuyo uso de suelo era ecológico, se cambiará a industrial para atraer inversiones, informó el primer concejal Francisco Peralta El Seguro Popular cubrirá el tratamiento contra el chikungunya y el SICA, anunció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud Un elemento de protección civil terminó lesionado, intentó asegurar 12 movientes sueltos en avenidas de Villahermosa que provocaron caos vehicular por varias horas El Pleno del Senado aprobó la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios con la que se pretende frenar el endeudamiento de las administraciones locales que ya rebasa los 500 mil millones de pesos 7 de la mañana, 4 minutos, y cuando velaba a su hija, Elba Esther Gordillo fue enterada de que un juez rechazó su segunda petición de prisión domiciliaria La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump ganaron ayer las primarias en Florida, lo que los perfila como los candidatos presidenciales de sus partidos Estos son los deportes Tras igualar sin goles en 120 minutos, Atlético de Madrid despachó en penales 8 goles a 7 al PSV Eindhoven de Andrés Guardado y Héctor Moreno Y se instaló en los cuartos de final de la Champions en Manchester City, hizo bueno el triunfo logrado en su partido de ida en Ucrania, 3 goles a 1 Y despachó al Dinamo de Kiev, también se instala en los cuartos de final Ibrahimovic, Falcao y el niño Torres en la agenda de la América de México Gallos blancos y tigres no se hacen daño en la ida de las semifinales de la Conca Champions Mientras tanto el Veracruz derrotó 2 a 1 el Pachuca y se mete a semifinales de la Copa Corona Al igual que el Necaxa que quedó fuera en penaltis ante Xolos y que los de Tijuana avanzan a semifinales Por cuarta ocasión en su carrera, José Luis del Real quedó fuera del área deportiva del Guadalajara El béisbol de grandes ligas, Jorge de la Rosa logró su primer triunfo en la pretemporada Almecas de Tabasco perdió ayer 3 carreras a 1 ante Leones de Yucatán Hoy es el segundo y último partido por aquellas tierras El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional La Federación Internacional de Natación Para que los clavadistas y deportistas de actividades acuáticas acuden a Río 2016 Como equipo nacional y participen bajo la bandera mexicana Rafael Nadal sobrevivió a un brillante desempate para vencer ayer A Fernando Verdasco en la tercera ronda del Masters de Indian Wells Por cierto, la ONU suspendió a María Sharapova como embajadora de la buena voluntad En la NFL, patriotas cambiaron a Chandler Jones a Arizona por Jonathan Cooper Y los aceleros de Pittsburgh firmaron al tackle ofensivo Ryan Harris Proveniente de los Broncos de Denver en un contrato de dos años Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México